La verdad que es una gran reflexión después de... Recordemos primero a la audiencia que el proyecto de la Ley de Matrimonio Igualitario en la Argentina fue presentado en el 2005 a través de la Federación LGBT y duró cinco años el debate que tuvo distintas instancias. Hubo un tiempo al principio, los dos primeros años, que era como que estaba muy atrasado, estaba muy parado el proyecto y después logramos en los últimos dos años logramos hacer una visibilización muy importante a nivel nacional, con lo cual Santiago del Estero también tuvo su participación. Y aquí en Santiago hicimos distintas acciones de visibilización, de charlas de debates en distintos lugares para poder visibilizar, digamos, y que haya debates en la sociedad con distintos sectores para poder conseguir la aprobación. A nueve años la reflexión que hacemos, que en primera instancia es el primer país de Latinoamérica, el décimo en el mundo de haber aprobado la Ley de Matrimonio Igualitario y que nos ha cambiado como sociedad. Y nos interpela permanentemente de las construcciones de familia y por ende una sociedad más igualitaria, más justa y respetando las diferencias.